Música Para que los hombres duquen el Señor Un lugar de danza y a la muerte trabajante Esta vez nos colocaron en la vida Hoy en día nos levantamos Para que los hombres duquen el Señor Un lugar de danza y a la muerte trabajante Música 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 Para que los hombres duquen el Señor Un lugar de danza y a la muerte trabajante Música 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 Hoy en día levantamos, para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanzo el trabajante. ¡Sue, levántate! ¡Ven a la casa de Dios, donde seguro no te vas a ir igual! Yo vengo al tabernáculo de David, lugar de adoración para todas las naciones, donde los ciegos y los codos se sanan, el pueblo se llena de sución para llevarla a sus casas. Yo vengo al tabernáculo de David, lugar de adoración para todas las naciones, donde los ciegos y los codos se sanan, el pueblo se llena de sución para llevarla a sus casas. ¡Ven a la casa de Dios!